La empresa se llama Agroproductos El Roble y pues está aquí situada en la ciudad de Elice, Chihuahua, en México. No, pues trabajar en el campo es algo pues muy bonito, ¿verdad? Porque se empieza el día temprano en la mañana, las mañanas frescas, ¿verdad? Digo, no es comparar con un hijo, ¿verdad? Pero pues el cultivo es casi como si fuera un hijo para ti, ¿verdad? Pues desde que lo siembras, ves cómo creciendo, los problemas que tienes, cómo resolverlos y hasta que pues llega la hora de cosecharlo y pues es un momento muy satisfactorio ya cuando hayas pasado todas las adversidades, ¿verdad? Durante el ciclo. Mi nombre es Eduardo Porras y soy agricultor. Trabajo para una empresa familiar. Estaba pues trabajando aquí desde que estaba pequeño, ¿verdad? Acompañando a mi papá en los fines de semana. Pues el que inició como cebollero fue mi abuelito, ¿verdad? Ya después vino mi papá y fue el que pues le dio el giro al rancho, ¿verdad? A tecnificarlo, a hacerlo mayor productivo. Y pues yo apenas estoy empezando, ¿verdad? Siguiendo los pasos de él. Venía con él y pues aprendía, preguntaba, conocía, ¿verdad? Todo sobre el campo y pues me apasionó. Este, pues nosotros nos especializamos más en los chiles y las cebollas, pero también por cuestiones de cuidado de la tierra y rotación de cultivo. También ponemos alfalfas, triticali y maíz y también tenemos unos pocos de nogales. Pues ya ven que la tecnología cambia día con día y pues la agricultura no se ha quedado atrás, ¿verdad? Pues sobre todo por decir ahorita con los sistemas de riego, ¿verdad? Antes nosotros utilizábamos el sistema por medio de gravedad o de agua rodada, se conoce. Y pues ya hace como unos 15 años más o menos se empezó a implementar el sistema de presurizado de goteo. Reduces mucho el esfuerzo, el trabajo, el tiempo. Por decir, el sistema de goteo nos ayuda mucho en el ahorro de agua, ya que aquí Delicias es una zona, pues, de desierto y la lluvia es mínima. O sea, es muy poca la lluvia que nos cae aquí año por año. Y luego, en cuestión de fertilizantes, pues antes tenía que utilizar un tractor para fertilizar y ahora, pues, con un sistema de inyección, ahí puedes meter tu fertilizante, fungicidas, insecticidas. Utilizarlos y, pues, ahora sí que no volver a cometer los mismos errores o tomar mejores decisiones, ¿verdad? En un futuro, pues, queremos seguir creciendo, ¿verdad? Este, para seguir apoyando aquí a la, pues, a la región de Delicias en cuestión de fuentes de empleo, ¿verdad? Sí, pues, proviendo trabajos por las familias que vienen a trabajar aquí. Y, pues, ojalá ahí el rancho se mantenga para seguir creciendo todos juntos, ¿verdad? ¡Gracias! Gracias.